Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón, ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás saltada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor Cariño todo por tenerte hoy junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor, aquel beso, aquel adiós No son viejos momentos que se olvidan con el tiempo Y mueren sin una razón Ha sido imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás saltada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor No lo consigo, y es que no puedo sacarte de mi mente Estás saltada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar No lo consigo, ay amor Daría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí arrepentido Es que no puedo sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando frecías tu calor Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo sacarte de mi mente Ha sido imposible sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo sacarte de mi mente He tratado de creerme que lo que yo siento No es amor Es que no puedo sacarte de mi mente Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas que vivimos tú y yo 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 ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, o me has envenenado, o me has vuelto maníaco sexual. ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has gustado yo crecer? Lo cierto es que te huyo, y sabes que está en cambio. Lo único que quiero desde el día del hotel. Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida. Quiero llenarte de amor, de arriba abajo, de abajo arriba. Quiero bañarme de ti, quiero poseerte por vida. Quiero sentirte latir, de arriba abajo, de abajo arriba. ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora, yo era un tipo frío, y ahora ya no sé lo que pensar. ¿Será que me has fundido los esquemas? Y estoy enamorado, puede ser. Lo cierto es que es tu cuerpo, lo único que quiero. Quiero que soy un pobre gato, y tú me has puesto el cascabel. Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida. Quiero llenarte de amor, de arriba abajo, de abajo arriba. Quiero bañarme de ti, quiero poseerte por vida. Quiero sentirte latir, de arriba abajo, de abajo arriba, hora tras hora, día tras día. Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida. Y ahora solo pienso en poseerte, ahora quiero compartir mi vida. Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida. Bébete poco a poco a poco, porque quiero saborearte, hace embriagar mi vida, y verte en todo el sentido. Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida. Quiero morir en tu piel, sí, 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 quiero beberme tu vida. ¿Quién diría? Quiero morir en tu piel, sí, 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 quiero beberme tu vida. Nena, es que contigo, sí, 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 sí Tómame en tus brazos, embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo Abrígame, suélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un avión con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado Dame tu calor Déjate mi refugio en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, abrígame, suélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Pon sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre Hazme olvidarla En el vacío que dejo en mi corazón Un avión con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Acompáñame a creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame una oportunidad Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dígame que tengo frío Anda, dame tu calor, dame tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Es que yo siento que esta vez va a lograr Porque es amor verdadero Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame un beso sin fin, lléname de ti Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Amor, 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 yo nunca había sentido así el amor Hazme olvidarla por favor, con tu amor Hoy te agradezco el calor que has brindado en mi Hazme olvidarla por favor, con tu amor Te doy un aplauso para el amor que a mi ha llegado Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mi Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta verte hablar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Y donde vayas iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón Y las ideas Y las ideas Y poder besar tus labios Es decir cuándo te amo Es importante Es importante Es importante para mi Estar donde tú estás Me hace feliz Me hace feliz Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Me gusta desafiar tus ojos Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podrías vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Que se me controla el corazón Y queP drinking No podrás escapar de mí No podrás escapar de Patient Y poder besar tus labios No podrás escapar de mí, oh no Pues me he dado cuenta que me devuelves las fuerzas cuando te amo No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar de mí, oh no Aunque estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí, oh no Me rehuso a pensar que un día no sea mía tu mano, tu boca, tu cuerpo No podrás No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar de mí, oh no No podrás escapar de mí, oh no Inténtalo Nos queda apenas tiempo para una copa, un beso El cuarto está desecho y ella está por llegar Tarde vuelve a casa, también allí tú faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes a la luz de la gente Toma dos de la mano, amarnos diferente Y de nuevo al lugar a finiría soñar con quien no está De nuestra intimidad, que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finiría soñar con quien no está De nuestra intimidad que nos hace pecar, nadie sabrá Las horas pasan lentas, pero tú no llegas Y en toda mi impaciencia te veo llegar Como cada viernes a la luz de la gente Como cada viernes a la luz de la gente Toma dos de la mano, amarnos diferente Y de nuevo al lugar a finiría soñar con quien no está De nuestra intimidad, que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finiría soñar con quien no está De nuestra intimidad, que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finiría soñar con quien no está De nuestra intimidad, que nos hace pecar, nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finiría soñar con quien no está De nuestra intimidad, que nos hace pecar, nadie sabrá De nuestra intimidad, que nos hace pecar, nadie sabrá Nadie sabrá, nadie sabrá que tú eres mía Es que buscamos intentar amar nuestros cuerpos, crear nuevas huellas Nadie sabrá, nadie sabrá que tú eres mía Y así nos brindamos como amantes de verdad Nadie sabrá que tú eres mía Por eso aseguramos el encuentro en la intimidad Nadie sabrá que tú eres mía Llenamos el vacío Llenamos el vacío Y otros no llenan De felicidad Cierra la ventana para que rompe algo Nadie sabrá que tú eres mía Tu cuerpo y mi cuerpo entregando pasiones En la oscuridad Nadie sabrá que tú eres mía Solo tú y yo encontramos el amor Con tanta afinidad Nadie sabrá que tú eres mía Y cuando marchas tu perfume Se conserva en mi almohada He dicho todo menos tu nombre Yo quiero que tú seas mía La ilusión Más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía Es sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño La ilusión de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos esas noches de placer Si tú fueras mía Si tú fueras mía Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte Nunca yo pienso herirte y a poner en sus manos nuestra unión, si tú fueras mía, no pondría ni un corqué a mi existencia, añoraría el calor de tu presencia, me entregaría como a nadie con amor, si tú fueras mía, quiero conquistar y ser dueño de tu mirada, que me quites el difícil sabor a nada, que tú pongas el motivo a mi existir, si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte, disfrutaría el momento de besarte, de entregarnos en las noches de placer, si tú fueras mía, te llevaría ante Dios a bendecirte, y a jurar que nunca yo pienso herirte, y a poner en sus manos nuestra unión, si tú fueras mía, no pondría ni un corqué a mi existencia, añoraría el calor de tu presencia, me entregaría como a nadie con amor, si tú fueras mía, cuánto yo daría por tenerte, si tú fueras mía, hasta el fin del universo encontraría, si tú fueras mía, cuánto yo daría por tenerte, si tú fueras mía, ilusión, fantasía, sin mentiras, que tú añoraría, cuánto yo daría por tenerte, si tú fueras mía, quiero que tú entiendas, que jamás pienso herirte, que te amo amor, ay, cómo te quiero, mujer, cuánto yo daría por tenerte, si, sentirte, qué ¿Cómo te imaginas cómo te amaría? Amaría tenerte, sí, sentirte Abrigaría los momentos dulces de tu piel cada mañana Amaría tenerte, sí, sentirte Juntos viven tú y él y estás tan sola En tus ojos de TV y a veces lloras ¿Por qué duermes en su cama fría? ¿Por qué sientes su vida vacía? No te atreves llegar a decir que eres mía ¿Qué pretendes conseguir si tú no te temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que tienes y le das tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel y muero en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quién llamarás Es tu derecho ¿Qué pretendes conseguir si tú no te temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que el fin es si le das tu cuerpo No te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel y muero en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quién llamarás Es tu derecho Y yo lo que te has hecho Basta de engaños y mentiras Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras Mas no me arrojes a un camino con espinas que no entiendo amor Basta de vivir, doble vida Decídete o velo yo, acaba este juego que estoy perdiendo Basta de vivir, doble vida Basta de tanta mentira No sigas mas con este juego, ok ¿Me entendiste? Basta de vivir, doble vida Mira tus ojos por Dios, nuevamente están llorando Busquen refugio en mi pecho Basta de vivir, doble vida Denuncias mis sentimientos Sabes que este amor está cayendo, está cayendo Basta de vivir, doble vida ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte que no quieres? Basta de vivir, doble vida Basta de vivir, doble vida Basta 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 en el corazón, y entre besos y besos, me aferro a tu cuerpo, y me hago dueño de tus decretos, de tu calor, de toda tu alma. No es casualidad que tú y yo nos encontremos, no es casual, todos buscamos eso, 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 es difícil ver e imaginar nuestros deseos, es difícil saber lo que queremos, eso, eso, cuando te acercas yo me estremezco, tus labios tienden, yo te deseo, y entre tus brazos me siento en medio de un incendio, siempre cada encuentro parece el primero, se desata el fuego que estaba preso en el corazón, y entre besos y besos, me aferro a tu cuerpo, y me hago dueño de tus decretos, de tu calor, de toda tu alma. No es casualidad que tú y yo nos encontremos, no es casual, todos buscamos eso, 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 eso. Yo no sé pensar ni respirar si no es contigo, yo no sé, de ti me he vuelto adicto, eso, 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 cuando te acercas yo me estremezco, tus labios tienden, yo te deseo, y entre tus brazos me siento en medio de un incendio, siempre cada encuentro parece el primero, se desata el fuego que estaba apreso en el corazón, y entre besos y besos, me aferro a tu cuerpo, y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma. Cada encuentro parece el primero, se desata el juego sin ropa, lo nuestro es tan extrovertido. Cada encuentro parece el primero, una caja nena, de sorpresas somos tú y yo. Cada encuentro parece el primero, de ondulantes posiciones, todo es nuevo en el amor. Cada encuentro parece el primero, coincidimos en el momento oportuno, cuando terminamos, cuando terminamos, todo el encuentro parece el primero, y vuelvo a rozar mis labios por tu piel, si enciende el fuego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Cada encuentro parece el primero Charlamos, reímos, gozamos, haciendo eso Cada encuentro parece el primero Con tu cuerpo debajo del mío Y dame tu amor, y dame tu amor, así Cada encuentro parece el primero Tu manera de ser, tus encantos, sin fin, son las cosas que me hacen amarte así Cada encuentro parece el primero Soy adicto de amor, de la entrega de tu cuerpo Siempre cada encuentro parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Siempre cada encuentro parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Siempre cada encuentro Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo no consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que no se paró Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor, aquel beso, aquel adiós Son viejos momentos que se olvidan con el tiempo Y mueren sin una razón Ha sido imposible sacarte de mi ser Llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo no consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo no consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que no se paró Es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecía es tu calor Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo Sacarte de mi mente Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difíciles de olvidarlas Pequeñas cosas Me has vuelto a llamar Y como un niño emocionado He buscado tu foto De algunos recuerdos Sentado en el suelo Para escucharte hablar ¿Cómo me va? ¿Cómo me va? ¿Cómo me va? ¿Qué preguntas? Si he cambiado Si supieras que el tiempo Ni la distancia No han podido cambiar Mi corazón Mi corazón ¿Qué manera de vivir? Sin tu amor Sin las cosas Contuve yo de ti Que manera de entender Que tú eres tan importante Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Diciendo que dentro de ti También te pasa lo mismo Que a mí Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía Estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Que cómo me va Me pregunta si he cambiado Si supieras que el tiempo Ni la distancia No han podido cambiar Mi corazón Mi corazón ¿Qué manera de vivir? Sin tu amor Sin las cosas Que obtuve yo de ti ¿Qué manera de entender? Que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Que no tampoco has podido sentir Las cosas que sentía Estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al escuchar tu voz Tan solo al escuchar tu voz Me siento un hombre feliz Pero mi corazón no ha podido cambiar Desde que marchaste Tan solo al escuchar tu voz Y llevo siempre mi vida Tan solo al escuchar tu voz Como un amor especial Tan solo al escuchar tu voz Con esos bellos momentos Incomparables Tan solo al escuchar tu voz Y aunque busque mil amores Tan solo al escuchar tu voz Siempre me llevo hacia ti Tan solo al escuchar tu voz Y no lo puedo evitar Y no lo puedo esquivar Porque te amo Tan solo al escuchar tu voz Y tu llamada espero Tan solo al escuchar tu voz 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 Emocionado y enamorado Solo, tan solo Voy a estar junto a ti Solo, para tenerte y retenerte Entre mis brazos y amarte y amarte Solo, te gusto siempre mis noches Solo, y no te encuentro mujer Solo, me he dado cuenta Que me haces faltar Tan solo, y yo quiero tenerte Tan solo, para siempre en mis brazos Tan solo, con esos bellos momentos Tan solo, que vivimos tú y yo Tan solo, al escuchar tu voz Tan solo, me siento un hombre feliz Tan solo, que nunca has olvidado Tan solo, que viví a tu lado Somos el encuentro clandestino Y charlamos todo oído Y en el beso todo piel Somos un café, un cenicero En el bar que ya sabemos Y a la misma hora que hace Somos unas rosas de algún libro Y el poema que hoy te escribo Y el poema que hoy te escribo En trozos de papel Somos un amor definitivo Y que sepa tu marido Y se entere mi mujer Nosotros somos un amor Pirata Un gran amor Que sabe a él y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Los dos sabemos Que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Pero a tu lado Somos el destino Así lo quiso Y un puñado de argumentos Justificando por qué Somos la mejor de tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por el mal y por tu piel Somos una cena Que he mentido Porque quiero estar contigo Hoy que puedes tú también Somos por el sueño Que te sigo Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor Pirata Un gran amor Que sabe a él y huele a trampa Nosotros somos un amor En fugaz En equilibrio Por el filo de las culpas Nosotros sabemos Que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Como ser encuentro clandestino Amor tirata Amar te es positivo Que busca donde amar Como ser encuentro clandestino Amor tirata Nuestros cuerpos compartimos En aquel lugar Como ser encuentro clandestino Amor tirata Amurrucados En fiel abrazo Como ser encuentro clandestino Destino De amor Chica Quiero navegar por todo tu cuerpo Estoy condenado Y también Somos el encuentro clandestino, amor pirata Un gran amor que sabe a miel y huele a tapar Somos el encuentro clandestino, amor pirata Y así vivimos tú y yo amándonos Somos el encuentro clandestino, amor pirata Quiere morir de amor, será a tu lado Somos el encuentro clandestino, amor Será, tu cuerpo es como será Y de tanto quererlo, perdí ya la cabeza Loco, por ti me he vuelto loco Bendita esta locura, que me hace tan dichoso Me vuelvo fiera, cuando te miran Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rodar por el suelo Comernos a besos, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? De seda, de seda Seda, tu cuerpo es como seda Mi piel severizando, cuando te sientes cerca Celos, por ti yo siento celos No puedo imaginarme, que otro sea tu dueño Me vuelvo fiera, cuando te miran Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rodar por el suelo Comernos a besos, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? De seda, de seda ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? De seda, de seda Chica, tu me acostumbraste a darte lo mejor de mi vigor ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? De seda Ay, no he podido imaginarme, que fuera tan dichoso ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? De seda ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Y el compañera No sé qué haría Si te perdiera Perecería Mi amor Que suave tu piel Mi amor ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo de seda Nadie puede reemplazar esas cosas maravillosas que produce tu cuerpo al quemarme ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo de seda Si es tu cuerpo de seda, me ha vuelto tan exótico ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo de seda Necesito aquí en mi alrededor, sin tu calor, mi vida no es nada ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo de seda Deja que mis manos se deslicen por tu cuerpo de seda Llego a casa y todo sigue igual Nunca una sonrisa, siempre indiferencial ¿Cuántas veces yo te he dicho que mi mundo es como es? Y no intentes cambiarlo, hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos Tú me amaste y todo era tan distinto Pero poco a poco tu fuiste cambiando Intentando que cambiara yo también Tómame como soy o déjame Acéptame si puedes O vete de una vez Tómame como soy o déjame Tómame como soy o déjame Te he dicho tantas veces que nunca cambiaré No, 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 no No, 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 no Al principio te gustaba compartir Las pequeñas cosas que inventaba para amarte Pero el tiempo fue alejándote de mí Y ahora puedo ver en ti solo una desconocida Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos Tú me amaste y todo era tan distinto Pero poco a poco tú fuiste cambiando Intentando que cambiara yo también Tómame como soy o déjame Acéptame si puedes, vete de una vez Tómame como soy o déjame Te he dicho tantas veces que nunca cambiaré Tómame como soy o déjame Cuando ayer nos conocimos todo era tan distinto Tómame como soy o déjame Al principio te gustaba compartir pequeñas cosas Tómame como soy o déjame ¿Qué ha sucedido con este amor que el tiempo se ha rompado? Tómame como soy o déjame Porque el cariño mío ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, cuidad? Búscalo, hijo Búscalo, hijo Yo llego a casa y todo sigue igual Nunca una sonrisa, siempre indiferencial Tómame como soy Búscalo, 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 b Tómame como soy Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré Si supieras Cuanto significa ella para mi Jamas me pedirías Lo que tu me pides hoy Dejar su amor Es todo para mi Si supieras Que ella es la razón De mi existir Que es ella mi esperanza Es ella mi felicidad Es todo lo que quiero Es ella mi libertad Si supieras cuantas veces He llorado en su hombro He sentido en su silencio Su amor por mi Y es que hemos compartido Nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es en mi vida Lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante Para mí Si supieras Que no vale la pena insistir Que no debes confundir Que no debes confundir Un simple amor de amistad Que yo te entregué Con toda sinceridad Si supieras Si supieras Que ella es la razón De mi existir Que es ella mi esperanza Que es ella mi felicidad Es todo lo que quiero Es ella mi libertad Si supieras cuantas veces He llorado en su hombro Y he sentido en su silencio Su amor por mi Y es que hemos compartido Nuestros triunfos y fracasos Y es que ella es en mi vida Lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante Para mí Si supieras cuantas veces He llorado en su hombro Y he sentido en su silencio Su amor por mi Y es que hemos compartido Nuestros triunfos y fracasos Es que ella es en mi vida Lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante Para mí Si supieras cuantas veces Música No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Esprimiendo el jugo Exprimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti Desesperado Ya no soporte este castigo que me has dado Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Vuelve a mi amor Tú me embriagaste de tus besos y alucinamos nuestro amor Y yo bebi el jugo de tu cuerpo, has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado, con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado, ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mi, porque te necesito, sin tu calor voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Enamorado estoy de ti, ilusionado, si por eso estoy aquí Buscando tu sonrisa que me da vida Enamorado estoy de ti, ilusionado, extraño esos deseos inquietantes que rujen en mi corazón Enamorado estoy de ti, ilusionado, amor si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Enamorado estoy de ti, ilusionado, es que quiero hacerte el amor conmigo Si mi amor Enamorado estoy de ti, ilusionado, es que tú me acostumbraste A enriagarme con tu amor Enamorado estoy de ti, ilusionado, enamorado estoy de ti, de ti amor, de ti, de ti Enamorado estoy de ti, ilusionado, por eso estoy aquí Buscando tus caricias que me dan vida No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Sabes aún estoy enamorado Extraño tus caricias y tu piel Tú me embriagaste de tus besos Y yo aluciné con tu pasión Y yo aluciné con tu pasión Esprimiendo el jugo de tu cuerpo Has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Porque te necesito Sin tu calor Voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Tú me embriagaste de tus besos y alucinamos nuestro amor Y yo bebí el jugo de tu cuerpo, has robado tú mi corazón Enamorado de ti, ilusionado, con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado, ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mi, porque te necesito, sin tu calor voy a morir de amor Enamorado de ti, vuelve a mi lado Enamorado estoy de ti, ilusionado Si, por eso estoy aquí, buscando tu sonrisa que me da vida Enamorado estoy de ti, ilusionado Extraño esos deseos inquietantes que ruedan en mi corazón Enamorado estoy de ti, ilusionado Amor, si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Enamorado estoy de ti, ilusionado Es que quiero hacerte el amor Con mi voz Si, mi amor Enamorado estoy de ti, ilusionado Es que tú me acostumbraste a enriagarme con tu amor Enamorado estoy de ti, ilusionado Enamorado estoy de ti, de ti, amor De ti, de ti Enamorado estoy de ti, ilusionado Por eso estoy aquí, buscando tus caricias que me dan vida